Se acerca la Semana Santa y la Andalucía Cofrade aguarda esa semana con muchas ganas. Para aquellos que quieren disfrutar al máximo de todas las hermandades y actividades cofrades durante esos 7 días, te interesa saber que existen varias aplicaciones móviles con todos los detalles de la Semana Santa Andaluza. Una de las más completas es Guía de Semana Santa, donde podrás consultar información actualizada, ver los itinerarios de las cofradías, así como galería de imágenes o el recorrido de los pasos sobre Google Maps. Cádiz, Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada… está diseñada para mostrar información de todas las ciudades de Andalucía. Hay Llamador o Guía Semana Santa de Sevilla son dos aplicaciones específicas de la Semana Santa sevillana. En ellas podrás escuchar todas las retransmisiones o acceder a contenido audiovisual como foto y vídeo. Incorporan tecnología de realidad aumentada para ver en vivo los pasos, además de noticias, el tiempo o buscadores. Málaga también dispone de su propia app, iCofrade. Esta aplicación permite seguir la Semana Santa malagueña, los recorridos de las hermandades o cualquier información histórica de interés. Para aquellos más ortodoxos, Rosario Pro o Magnificance son sus aplicaciones. Podrán llevar a cabo todos los rezos, como el Rosario o el Evangelio de cada día, seguir los textos de la misa o incluso datos curiosos como relatos de la vida de los santos. Los más divertidos y ociosos disponen de aplicaciones de entretenimiento como Trivial Sevilla Cofrade, donde además de disponer de información y del recorrido de las hermandades, podrán participar en juegos donde deberán mostrar sus conocimientos sobre la Semana Santa, crear sus propias hermandades o realizar su propia estación de penitencia. Así que si eres Cofrade, descárgate ya la app que más te interese y empieza a disfrutar de tu semana más esperada del año.